Y esta semana quisimos conocer la opinión de algunos ciudadanos sobre la ley del actor que garantizará los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en Colombia. Veamos qué opinan sobre esta iniciativa que pasa a ser discutida en la plenaria del Senado. Esta iniciativa pretende reconocer las calidades laborales de los actores, obligando a los canales y productoras de televisión a pagar un salario digno con las condiciones adecuadas y su seguridad social. Ante este significativo avance para beneficiar al sector cultural del país, nos dimos la tarea para conocer la opinión de los futuros artistas que se preparan profesionalmente para ingresar al mundo de las cámaras, las luces, las tablas, la fama y que ahora no solo vivirán de aplausos y reconocimientos por su actuación. A los actores solamente se les están pagando, son remuneraciones por los trabajos que están haciendo, entonces ellos desafortunadamente no tienen un contrato establecido y muchas veces se les vulneran estos derechos que ellos precisamente tienen y son parte de ellos. Entonces sí me parece muy buen proyecto de ley y espero que en verdad sea aprobado. Sí, sí estoy de acuerdo porque pues igual ellos también deben tener una garantía de, pues garantías mínimas pues para la vejez obviamente. Pues me parece correcto, es un proyecto de ley que beneficia tanto como a los actores como a las personas como estudiantes que están en su carrera actoral. Sí, sí estoy de acuerdo en el proyecto de ley que se piensa implementar ahoritica porque pues así como actrices y actores son personas que tienen el derecho fundamental de la seguridad social y demás privilegios que necesitan para el sector laboral. Por unanimidad los senadores de la comisión séptima aprobaron el proyecto que defenderá a los actores y ahora pasará a su último debate a la plenaria de Senado, esperando también el consenso general para su aprobación y luego iría a sanción presidencial para su próxima aplicación.